Hoy voy a preparar unas alitas de pollo con salsa de cerveza en olla lenta. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si no me conoces mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta riquísima, además es muy fácil como todas las que hago yo en el canal y por si fuera poco es económica así que lo tiene todo. Se trata de unas alitas de pollo en salsa de cerveza y esta vez las voy a cocinar en olla lenta, en concreto en la crock pot. Pero no te preocupes, si no tienes este tipo de ollas también te voy a explicar cómo puedes hacerlas en el horno. La preparación va a ser la misma, la diferencia es que a la hora de meterlas en la olla lenta, pues los que no tengáis olla lenta las vais a meter en el horno, pero bueno eso luego os lo explico. De las dos maneras quedan riquísimas, la diferencia es que en la olla lenta quizás pues la carne queda más tierna, más jugosa, se separa prácticamente sola del hueso. Por contra, en el horno nos va a quedar sin embargo una piel pues más crujiente, más tostadita. En la olla lenta esto no ocurre. En fin, pero como ya os digo de las dos maneras queda riquísimo. Y si estás pensando en comprarte una olla lenta en el canal tengo dos vídeos, uno explicando las características de la crock pot que es la que voy a utilizar hoy y en otro las características de la Chup Chup Matic de CECOTEC. En ambos te explico un poquito el funcionamiento y cuáles son las características, bueno pues para que tengas alguna comparativa y así les puedas echar un vistazo. Aquí debajo en la caja de descripción te dejo el enlace y también al final de este vídeo te voy a dejar una lista de reproducción con algunas recetitas que tengo ya en olla lenta en el canal. Son poquitas todavía así que poco a poco iré haciendo algunas más. Si te gustan las recetas en olla lenta déjamelo aquí debajo también en comentarios y así sabré si quieres que las haga o no. Y nada más vamos a empezar ya con la receta pero antes como siempre te voy a pedir que si al terminar este vídeo ves que te ha gustado no se te olvide darle a like. Si no lo has hecho todavía suscríbete a este canal, es gratis. Pincha la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Por si no lo sabes también me puedes encontrar en otras redes sociales como instagram, facebook, donde además tengo un grupo de cocina, cocinando en mi salsa, donde te puedes unir y publicar también, compartir con nosotros tus propias recetas. Y también tengo un canal en telegram así que si usas telegram únete a mi canal y te enterarás de mis recetas nada más publicarlas porque cuando las publico aquí las publico allí también. Por último ya solo decirte que si prefieres las recetas por escrito también las tienes en mi blog www.enmisalsa.es. Desde allí te las puedes guardar, las puedes descargar en tu ordenador, las puedes compartir como prefieras. Y ahora ya vamos a ver cómo se hacen estas alitas de pollo en salsa de cerveza. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Un kilo de alitas de pollo, 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 3 o 4 dientes de ajo, una cucharada de hierbas provenzales, una cucharada de cebolla en polvo, 30 mililitros de salsa de soja, una cucharada de pimentón dulce, media cucharadita de pimentón picante, esto es opcional. Sal y pimienta al gusto. Y también, que casi se me olvida, un vaso de cerveza que son unos 250 mililitros aproximadamente. Y dicho esto, lo primero que vamos a hacer es salpimentar las alitas. Lo que yo voy a hacer es colocarlas en una fuente y las voy a salpimentar por ambas caras. Primero salpimentamos una tanda y después hacemos lo mismo con el resto de las alitas. A continuación vamos a preparar el macerado. En un bol vertemos los 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, la salsa de soja, la cebolla en polvo, las hierbas provenzales que las puedes sustituir también por cualquier otra hierba a tu gusto, el pimentón dulce y la pizca de pimentón picante que es opcional, pero le da un toque muy rico a las alitas. Ahora después añadiremos los ajos, pero antes lo vamos a mezclar un poquito. Le añadimos el vaso de cerveza y mezclamos de nuevo. Por último le vamos a añadir los ajos pelados y triturados, bien con un prensador de ajos, como en mi caso. También puedes utilizar un mortero o simplemente añadirlos muy picaditos con un cuchillo. Mezclamos un poco para integrar los ingredientes y ahora vamos a verter este aliño sobre las alitas. Intentaremos que todas queden bien impregnadas y para ello, si es preciso, repartiremos un poco el aliño con una cuchara, de forma que todas queden cubiertas. Tapamos la fuente con papel film transparente y lo dejaremos macerar en la nevera como mínimo 30 minutos o incluso puede estar de un día para otro. Cuanto más tiempo lo tengas, más saborcito cogerán, pero tampoco es conveniente dejarlas más de un día. Yo al final las he tenido unas 8 horas aproximadamente. Sacamos la fuente de la nevera, le retiramos el papel film y vamos a introducir las alitas en la olla lenta. En este punto, si no tienes olla lenta, colócalas bien distribuidas sobre una fuente para horno. Una vez dentro de la olla, las regamos con un poco de líquido de macerado. Con unas 3 o 4 cucharadas será suficiente, no necesitan estar cubiertas del todo. En caso de estar utilizando el horno, haríamos exactamente lo mismo. Cerramos la olla, seleccionamos temperatura alta o high y dejamos cocinar durante 3 horas. En el caso del horno, cocinamos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante una hora aproximadamente. Entre medias, regaremos un par de veces con un poco más de líquido, dado que en el horno el líquido sí evapora, cosa que en la olla lenta no ocurre. Transcurridas las 3 horas, ya podemos apagar la olla y abrir la tapa. Recuerda protegerte con un guante de cocina, ya que el vapor sale de golpe y puedes ocasionarte quemaduras. Y si te lo digo, es porque puedo dar fe de ello. Y ya tenemos cocinadas nuestras riquísimas alitas de pollo. No veas qué olorcito más rico sale de la olla. Puedes servirlas directamente o si lo prefieres, puedes seleccionar el modo mantener caliente o warm, si es que las quieres servir un poquito más tarde. En el momento de servirlas en el plato, añádeles un poco de la salsita por encima. Y aquí tienes el resultado. Unas alitas de pollo en salsa de cerveza, que además de deliciosas, quedan muy jugosas y tiernas. Como puedes ver, la carne se desprende prácticamente sola del hueso. En el horno no te van a quedar tan tiernas, pero te aseguro que también salen riquísimas. Las puedes acompañar con unas patatas fritas o asadas, con una ensalada o simplemente solas. Pero eso sí, que no te falte el pan, porque la salsita está de muerte. Y por hoy nada más. Espero que te haya gustado. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!